Hay también proyectado, María Eugenia, un monumento especialmente para recordar a las víctimas de ONCE, ¿no? Sí, cuando uno mira estas tragedias como las de Rosario, como lo que sentimos todos cuando fue la tragedia de ONCE, no hay reparación posible, ¿no? Para aquel que perdió un ser querido no hay nada que repare ese dolor. Pero bueno, a pedido de los familiares de la tragedia, el jefe de gobierno decidió emplazar este monumento que tuvo que ser votado por ley en la legislatura, fue apoyado por todos los bloques. Y bueno, ya se votó la ley en una sesión hace pocos días atrás y ahora ya vamos a empezar a trabajar en este monumento que va a estar en Plaza Miserere, en frente de la estación y que va a tener los nombres de todas las personas que fallecieron en esta tragedia para que todos nos recordemos lo que pasó y para que no nos vuelva a pasar nunca más. Una manera de tenerlos presentes, ¿no? Absolutamente. Todos los días.